Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Final Fantasy XIV. Vamos a echar un vistazo a lo que son los candidatos principales del siguiente contenido de Final Fantasy XIV, la siguiente expansión que debería llegar, pues entendemos, verano del año que viene. En principio queda algún parche de esta expansión de Shadowbringers, aunque Shadowbringers argumentalmente ya ha terminado con el parche reciente, la 5.3 dio final a lo que es la historia de Shadowbringers y continuó con algunos cabos que llevan sueltos, pues seamos sinceros, en la expansión anterior. Va a haber algo de spoiler en este vídeo, es inevitable, así que si no conocéis la historia de Final Fantasy XIV y tenéis curiosidad por vivirla, yo os recomiendo vivirla vosotros mismos, así que no veáis este vídeo si queréis vivir la historia por vosotros mismos, en cambio si ya conoces la historia de Final Fantasy XIV y tenéis curiosidad por saber a dónde puede ir a partir de ahora, pues por qué no quedaros conmigo y bueno, pues a ver qué os parece mis teorías, ¿vale? Hay varios candidatos, en primer lugar teniendo en cuenta lo que pasó a finales del parche 5.3 y lo que lleva pasando desde el... de este, bueno, básicamente Stormbringers, perdón, Stormblood, ya al final confundes las expansiones porque la verdad que ambos nombres son un poco parecidos y lo cierto es pues que se pueden confundir un poco, pero bueno, recapitulando, tenemos a los acianos derrotados de Elidibus y también tenemos a Emerselk derrotado, de hecho en principio los acianos importantes, los acianos grandes ya están derrotados, pero tenemos uno nuevo que se llama Fandaniel que ha sido presentado recientemente y Fandaniel para quien no conozcáis todo esto, que sepáis que en Final Fantasy XII, a ver si os lo puedo enseñar en la wiki, en Final Fantasy XII había una serie de invocaciones que eran los experts y cada uno pues tenía un par de nombres, ¿no? Tenía como un nombre oficial o oficioso, de hecho se llamaban incluso los Vástagos de la Luz y de la Oscuridad y Vástagos pues en Final Fantasy XIV hace clara referencia a los Sions, ¿no? que son los protagonistas, obviamente no quiero decir que los protagonistas van a ser los malos, aunque quizá alguno tenga alguna historia de traición o cualquier cosa así podría suceder, pero bueno, si echamos un vistazo a los Vástagos de Final Fantasy XII, fijaros, perdón, no quería enseñar esto, fijaros en esto, ¿vale? porque algunos nombres os van a sonar, estas son las invocaciones que había en Final Fantasy XII, que ya sabéis que es un mundo común con los Final Fantasy Tactics y el, ¿cómo se llamaba? el Vagrant Story, si no me equivoco, y como veis pues aquí va a haber varios nombres que nos suenan, pues Belias un poco, que era, yo que sé, el Ifrit del juego, ¿no? que era la invocación de fuego, pues su nombre como Vástagos de la Luz es Logrif, el trascendente, y muchos en sí no nos suenan, pero de repente encontramos a Emeth Selk, el ángel de la verdad, que era Zalera, ¿no? Emeth Selk nos suena claramente. También tenemos a la Abrea, que era uno de los... Perdón, me vais a perdonar por la interrupción. Como veis, pues encontramos aquí a la Abrea, ¿no? que era, pues, Mateo el Corrupto, que era la invocación de hielo, y así hay varios, ¿no? Nabriales también nos suena, Final Fantasy XIV, y finalmente Fandaniel, ¿no? Esto es más a nivel de curiosidad, no quiere decir que sea el mismo mundo de Final Fantasy XII, ni nada así, pero claramente están cogiendo los nombres de los hacianos de los Vástagos de Luz y Oscuridad del Final Fantasy XII. Yo creo que esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, parece que la historia que va a llevar hacia la nueva expansión, hacia lo que será la 6.0, la versión 6.0 del juego, va a tener un poco que ver con Fandallion. Y, por supuesto, pues ya sabemos que ha ocupado el cuerpo del hermano de Yotsuyu, y de hecho lo dobla el mismo actor de voz y tal. No recuerdo exactamente cómo era el personaje original, déjame un segundo que lo busco. Yotsuyu FF14. El nombre del personaje original... Yotsuyu que, por cierto, me pareció un pedazo de personaje, aunque la historia post-expansión de los parches subsecuentes, o sea, la 4.1, 4.2, 4.3, etc., no me gustó mucho por donde lo llevaron. Pero bueno, a ver... Joder, no encuentro ahora cómo se me va el dichoso hermano, tío. Asahi, Asahi. Cierto, bueno, pondré alguna imagen de él, si lo queréis tener paciente. Pero bueno, si habéis jugado el 5.3, lo habréis visto claramente. Entonces pienso un poco que los parches 5.4 y 5.5, dado que no van a tener... Nos van a ir llevando poco a poco la nueva expansión, dudo mucho que no acabemos terminando con Fandallion. Vale, yo creo que la idea va a ser un poco acabar con todos los hacianos que puede haber en el juego. Y probablemente origine algo que lidie o que lleve con la nueva expansión, ¿no? Y que desde luego irá por ahí los tiros. Entonces pienso que vamos a acabar con este tipo en la 5.4 y en la 5.5, poco a poco, y con Zenos. Espero que Zenos muera o acabemos con él. Es que aquí hay un problema, ¿no? Ahora hablaré de ello. Pero claramente Zenos está planteado como la antítesis del personaje del jugador. Es el personaje opuesto a nosotros. Y si nosotros somos el guerrero de la luz, él probablemente acabe tomando el cargo del guerrero de la oscuridad y sea clave en la resurrección de Zodiac, que es lo que quieren hacer. Y quizá nosotros acabemos invocando a Hyderin y por ahí vayan los tiros, ¿no? Con Zenos. Entonces dudo mucho que se lo carguen. Pero es un personaje que personalmente aborrezco. No me gusta nada. Así como hemos tenido villanos muy, muy buenos, excepcionales en Shadowbringers, de los mejores villanos que hemos podido gozar en un JRPG. Concretamente Yelidibus han sido increíbles. Pues Zenos yo le tengo una apatía... O sea, es un personaje que me da bastante asco. ¿Vale? A Sagi concretamente me gustaba más. De hecho me hubiera gustado que hubiera sido un poco más el villano de Stormblood. Y se lo cargaron de forma un poco random. Pero bueno, Jotsuyu también estaba bien. Pero sin más, Zenos no me gustan nada. No sé hasta qué punto pensaréis similar. Pero es un personaje muy aborrecible. Y que a mí no me despierta ningún interés. Y cada vez que nos hacen luchar contra él es como... Tío, qué pereza. Además nos hicieron luchar contra él recientemente también. Y es horrible, de verdad. Es que me cansa mucho y no me parece atractivo. No me parece que tenga una personalidad interesante ni nada. Entonces, por ahí podrían tirar un poco los tiros de cara a lo que sería el nuevo contenido. El nuevo contenido, que todos seamos claros, apunta a Garlemald. Si esto es la parte del mundo... El mundo creo que se llama Heidelin. La verdad que no lo tengo muy claro. Eorcea es la región en la que se desarrolla el juego base. La primera expansión y la segunda. Aunque la segunda expansión también se desarrolla en el lejano. Oriente. Y claramente la expansión parece apuntar a que vamos a luchar en Garlemald. A que vamos a ir a Ilshabarth. Que es como la capital de Garlemald. Pero sinceramente... Siendo que aún quedan varios parches. Hasta la expansión. Y el emperador está muerto. Y en todos los parches estamos de algún modo ayudando a la resistencia en distintos puntos. Por ejemplo, uno de los contenidos del parche reciente es ayudar a la resistencia de Vodja. Que es una de las regiones que se están sublevando contra el imperio. Pues dudo mucho que... O sea, sigue pudiéndose una opción que vayamos a Ilshabarth y luchar contra el imperio. Pero tampoco tiene del todo pinta. Aunque por otro lado podrían unificar el mapa y tal. Que estaría guay si fuera ahí la expansión. Pero ahora mismo la situación política del imperio es que todas las legiones, todas las regiones están... Hay un vacío del poder. Y todo el mundo que tenía algo de poder. Porque el heredero que es Zenos. El heredero, el príncipe imperial que es Zenos. Zalvos. Bueno, no me acuerdo exactamente el nombre. Me estoy liando. Pero bueno, el heredero no está interesado en tomar el papel del emperador. Y todos los líderes de las legiones. Todas las distintas regiones que eran parte del imperio. Pues están sublevando. Todo está en un caos muy grande. En el que sinceramente yo creo que tienen un papel principal de hacer contenido secundario. En tema de estalas secundarias, misiones secundarias, etc. Para Final Fantasy XIV. Y me sorprendería bastante que al final, por como lo están planteando todo. Me sorprendería bastante que acaben haciendo ahí la nueva expansión. Me sorprendería muchísimo. Porque no tienen nada de pinta. ¿Vale? Y esto sería un poco el tema principal. Que todo apunta a que puede ir en esa dirección. Miren, Garlenmar, Cilsavar, que es un poco, como digo, la capital. Y todo tiene pinta de que puede ir por esa dirección. La nueva expansión. Pero hay bastantes teorías que apuntan en direcciones contrarias. ¿Vale? La primera de ellas sería Sarlayan. ¿Vale? Y diréis que es Sarlayan. Sarlayan es como una de las regiones con... Bueno, es, por así decirlo, uno de los países, o una ciudad de estado incluso, que tenía un grandísimo poder en el pasado. Y de la cual vienen buena parte de los protagonistas del juego, ¿no? De los vástagos del séptimo alba. De Seas of the Seven Dawn. Los Seas, bueno, en fin, ya sabéis quiénes son. Y podría ser que fuéramos para allí. Porque no se ha confirmado 100%, pero parece haber varios apuntes en dirección a que estos tíos podrían ser un poco los malos. ¿Vale? Porque el conflicto entre la luz y la oscuridad, pues, va a terminar. El conflicto entre Heidelin y Zodiac tiene pinta de que va a terminar. No sabemos si en Standby o algo similar pasó en World of Warcraft, ¿no? Que había como un enemigo cósmico, un enemigo súper importante, que era, por así decirlo, la legión, eran los demonios. Y acabaron dejándose en Standby. Y parece que pueden hacer un poquito lo mismo con Zodiac, con la oscuridad. Me pillaba una raíz empezada. Y eso sería un poco bajona, la verdad. Porque, pero bueno, podrían, como digo, dejar a Zodiac en Standby. Y meternos en cualquier caso. De hecho, otra teoría de mucha gente es que dicen que perfectamente la expansión o el nuevo contenido puede no tener absolutamente nada que ver con Garlamath, que es donde está apuntando. Entonces, en ese sentido, cobraría más sentido Sharlayan, como digo, que debería haber mucha tecnología y magia antigua. Bueno, hemos visto algún vistazo de Sharlayan en alguna mazmorra. Por ejemplo, la de, ahora no me dejará ver, pero había una en la primera expansión, en Heavensward, que iba en esa dirección. Que era como una torre mágica. Y de repente generaban cosas de la nada. Era muy loco, muy divertida. Era muy chula visualmente también. Y podría tirar por ahí la nueva expansión. Y de hecho, me atraería bastante más que la bestia tecnológica que se supone que es Garlamath. Porque visualmente tampoco me gusta mucho. Es que en general me desagrada bastante en Imperio. En Final Fantasy XIV. No me mola ni a nivel, ni a nivel de visual, ni de mentalidades, ni nada. Entonces, yo si no hay Imperio sería bastante feliz. Entonces Sharlayan sería una de las opciones. Como digo, una ciudad muy, muy, muy mágica. Con gran poder. Y que en principio podría dar inicio a una nueva, a un nuevo arco argumental. Que sería como esos enemigos todavía más importantes, más profundos. Y que están ahí desde siempre. Maquineando y conspirando contra nosotros. Más allá de los hacianos, como digo. Pero bueno, como digo, también Garlamath sería una buena oportunidad para acabar con el conflicto de la luz y oscuridad. Que Zenos resucite a Zodiac. Nosotros resucitemos a Hyderin. Que ya sabéis que son primals, son invocaciones. Y de algún modo puedes acabar con el conflicto entre la luz y la oscuridad. ¿Vale? Y la última teoría, lo último que se me ocurre, por lo que puede tirar la nueva expansión. Es el nuevo mundo. ¿Vale? Y el nuevo mundo es algo similar a lo que nos podemos imaginar de la historia. ¿Vale? O es un continente que está sin explorar. Al que iríamos a descubrir aventura. ¡Jo, qué chula está la raíz del Nier, tío! Al que iríamos, pues eso. A investigar el nuevo mundo. A encontrar aventuras. Conocer nuevas culturas, civilizaciones y tal. Y podría ser bastante chulo. Y de momento lo que conocemos de ese mundo no es demasiado. Pero sabemos de la existencia de una ciudad que se llama Mercadia. O Meracidia. Meracidia, perdón. Se llama Meracidia. Que es de donde se originan las invocaciones. ¿Vale? Lo que hemos conocido de momento de Meracidia es que de allí viene la clase del astrólogo. La magia que utiliza esa clase se ve que está prohibida en el mundo. Y que nos la han enseñado los de Mercadia. Meracidia, perdón. Y que viene de allí también bastantes invocaciones. Como Bahamut. Como Sofía. Como Zurban. Como Tiamat. Y que tuvo bastante que ver con el origen del Imperio de Aragón. Que tampoco hemos sabido mucho de él desde hace tiempo. Así que nada. Mi particular apuesta. Me gustaría ver bastante cualquier cosa que no fuera el Imperio. Sinceramente. Me ha encantado Shadowbringers. Y me pareció un cambio de rollo genial. Viniendo de lo que vimos en Stormblood. Que como digo temáticamente no me gustó tanto. Las zonas eran como demasiado similares. Sobre todo las zonas de la parte de Orcea. Vale, que nos vamos a dar de leches con este bicho. Sobre todo las zonas de la parte de Orcea. Me parecieron demasiado meh. En sí. No meh, pero muy similares todas. Entonces. Como que no me interesa tanto. Y la historia de Shadowbringers ha sido una pasada. Pero claro, es que ha sido como todo un... Como desconectarnos, ¿no? Todo desconectarnos de lo que teníamos en Orcea. Y eso ha sido genial. Y también ha sido como algo muy nuevo. Y muy chulo, tío. Y ahora volver a lo que teníamos antes, pues... Me da un poquito de pereza. Estoy muy muerto. No sé hacer esto. Pero bueno. Y... Y nada. Poquito más que deciros, chicos. A ver qué pensáis vosotros. Estas son las tres teorías principales. Por supuesto. Pueden hacer cualquier... Pueden decirnos... Vamos a la luna. De hecho, una teoría también es que... Eh... Bueno, otra vez. No sé. Una teoría también es que, por ejemplo... No hay apenas referencias al Final Fantasy IV en el juego. Cuando es un juego súper mítico de Final Fantasy. De hecho, es como el primer Final Fantasy. Que ya juntaba como unos personajes que tenían una historia. Unos roles definidos. Y... Y había muchos elementos de lo que ya han sido los Final Fantasy posteriores. Fue como el primer gran Final Fantasy, ¿no? Y apenas hay referencias al Final Fantasy en el juego. Entonces, podrían tirar un poco por ahí en algún momento, ¿sabes? Hacer una expansión tematizada en Final Fantasy IV. No tanto necesariamente en lo que es el juego en sí. Sino un poco lo que es la parte del mundo subterráneo. Hasta el que íbamos. El mundo oscuro. Y también ir a la luna, ¿no? Que en todo momento siempre vas a ver fans de Final Fantasy XIV que dicen... En algún momento vamos a ir a la luna seguro. Y no se me ocurren mejores referencias que encontrar en la luna que a Final Fantasy IV. Así que, desde luego, 100% pueden tirar por allí, por Final Fantasy IV. Entonces, voy a... Estoy pensando que hice en hacer algún vídeo como más en profundidad. Hablando de cada una de estas posibilidades. De estas cuatro posibilidades que os he comentado. Seguramente sea alguna de esas. Pero también puede estar la posibilidad de que no tengan nada que ver, ¿no? Todo apuntaba antes de... Shadowbringers que la nueva expansión iba a tener... Con el Imperio. Y no tuvo absolutamente nada que ver. Ya ha sido una de las mejores expansiones. Y de los mejores JRPGs que hemos jugado. Así que... Cualquier cosa que sorprendan puede ser para bien. Tampoco me importaría que digan ya de terminar con la historia de Garne Mouth. Ya digo que cuanto antes nos deshagamos de eso, mejor. Pero tampoco es que tenga especiales ganas de que sea... De que se desaparte la historia, ¿vale? Así que nada, esto es un poco mi visión. Voy a ver si termino esta... Esta... Alliance Raid. Me gustaría traerla entera, la de NieR. Me gusta... Me gusta mucho. Por la música, también, visualmente. Creo que la han clavado mucho. Me sorprende que hagan como tantos assets, tantas... Se le ocurren tanto, ¿no? Como una referencia a NieR. El chico pensaba que iba a ser una Raid exclusiva. Solo iba a ver una Raid de NieR en toda la expansión. Pero no, han decidido que haya tres. Y esto es la segunda parte. Y está bastante guay. Así que bueno. Veremos. Nada más, chicos. Espero que os resulte de interés este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Uy, que me muero.